¿Cómo es tu relación con las guitarras? ¿La tenés ubicada sentimentalmente? Está acá, la guitarra está acá. Esco casi... El mango está dibujado acá. ¿Y vos caminás sobre él como si fuera una calle? No, como si fuera mi casa. Cuando viene hacia mí, su mente está, su mente está aquí. Bajalos y cerebrales, cuentos de viajar con el viento. ¿Cuándo es tu mar? Ahora, estoy aquí, desde el sonrisa, ya cambiaré de verme. Y dice, puedes tomar lo que quieras, puedes tomar lo que quieras de mí. Y ya está volando el viento, pero es genial. Y ya está volando el viento. Y ya está volando el viento. Y ya está volando el viento. ¿Te quieres ver con mujeres más llores que vos? Te, ¿sino, tú? ¿Sino, tú? No, no, no. ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.